Hola, un saludo muy especial para todos. Los invitamos a nuestro curso de Ethical Hacking Basics Certification, en el cual vamos a tener de forma presencial en la ciudad de Bogotá, en donde podrás interactuar de forma directa con los instructores, hacer laboratorios en conjunto y hacer networking o aumentar tu red de contactos de profesionales o estudiantes en ciberseguridad que van a estar allí presentes. Este curso también está disponible de manera virtual a través de Zoom. Estamos ayudando a las personas a entrenarse en ciberseguridad. Este será un curso intensivo de Hacking Ético con una duración de 6 horas en vivo, con instructores especializados y con certificación internacional. Pasaremos de la teoría a la práctica. Cubriremos todas las fases del Hacking Ético, sugeridos por la certificación como puede ser reconocimiento, escaneo, enumeración, hacking y cómo escribir un reporte. Para presentar los resultados.